Vamos a seguir adelante por ahí, poniéndole un poquito de ritmo, cambiándole con eso que dice, pues, tu ausencia. Por el DJ Topete, el saludo dice... Para que tú supieras cuánto, para que tú supieras cuánto, su dolor. 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 En la luz de la vida, en la luz de la luz, en la luz de la luz. Gracias por ver el video.